Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Yo quiero ganar todo el día Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no De la altura del 2022 Nuestras fotos en la cerra siguen ahí en mi historial Obtura del 2023 Yo está más frío, este año me lo vivo individual Me tienes viendo nuestros chats Más que los chats, dime Si te da miedo que tú corres y yo opines Pero tu historia y con mis temas Ya no sé cómo lo puedo interpretar Quizás tú ya no me quieres ver, no sé Pero en los BBC quedó en mi Corvette Dime, bebé, sí Quizás yo te lo puedo devolver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Se tiene ganas de volverme a ver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Mami, perdón, tienes de hielo el corazón Y quizás sí, quizás no Un par de tiempo pasó ni recuerdo si fue mi culpa o fue culpable Los dos manos te lo voy a negar que se te eche Menos ya yo ni pregunto por ti pero me entero de todo A tu nombre siempre quemando Preguntándome si hay otro que ella te está dando Aunque no te estoy siguiendo, veo lo que estás posteando Borraste en mi foto el carrusel yo preguntando si me dejaste querer Está bien, está bien, más adelante vive gente Quería verte volver, pero está bien, está bien Me conformo con volver a verte Y si me dejaste de querer, está bien, está bien Más adelante vive gente, quería verte volver Pero está bien, está bien, me conformo con volver a verte Quizás tú ya no me quieres ver, no sé Pero en los veces te quedo en mi porche Dime, bebé Quizás yo te lo puedo devolver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Quizás tienes ganas de volverme a ver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Antes sonábamos al reggaeton, obra balada Y de tanto chingarnos iba a dar un overdose Sintí todos los días, hace frío, no me quito el coke Si el eco de tuve en mi cuarto, la pared llena está de blanco Ahora todo es diferente El vestidor está vacío y veo tu victoria y hangando Y me dan el calor frío Y no porque estés hangando, sino porque no es conmigo Cambiaste de corillo, cambiaste de vestido Y yo sé, está bien, está bien Más adelante vive gente, quería verte volver Pero está bien, está bien, me conformo con volver a verte Y si me dejaste de querer, está bien, está bien Más adelante vive gente, quería verte volver Pero está bien, está bien, me conformo con volver a verte Quizás tú ya no me quieres ver, no sé Pero en los veces te quedo en mi porche Dime, bebé, sí Quizás yo te lo puedo devolver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Quizás tienes ganas de volverme a ver Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no Quizás no, 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 quiz